Pues estamos aquí en Unidad Vicente Guerrero, código postal 09200 Vicente Mendieta y calle de Soto y Gama en la Vicente Guerrero, en la hermosa alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Vamos hacia el Tianguis de Santa Cruz, Mellehualco, que se pone los días martes, y hoy es martes, 9 y media de la mañana, martes 8 de septiembre del 2020 ya. Aquí en esta calle de Soto y Gama, está la alberca esa, que está ahí al fondo, es una alberca semiolímpica muy buena, para que puedas venir a nadar si eres de la zona oriente de la Ciudad de México. Muy recomendable, la verdad, muy buenos maestros, y hay varias unidades deportivas aquí, en esta, por estas inmediaciones. También si vienes al martes de los Tianguis, aquí puedes dejar tu auto, y los viene, viene, te lo cuidan sin problema, no hay mayor problema. Y ya estamos aquí donde empieza el Tianguis, en la calle de Genaro Estrada. Y aquí está todo el Tianguis, en esta calle de Genaro Estrada, y Soto y Gama, en Iztapalapa. Me voy a ir aquí por la lateral, porque luego, allá adentro hay mucha gente, la verdad. Pero vamos a meternos, a ver qué sale. Estamos aquí en el Tianguis de los Martes, de Santa Cruz, en la nueva Tianguis de Santa Cruz, Mellehualco. En los comentarios te voy a decir cómo llegues aquí, sin problema, aquí puedes encontrar área de abarrotes, chacharas, y todo lo que se te imagina. Está inmensamente grande este Tianguis, aquí en Iztapalapa. Prácticamente es desde la avenida 12, y la 55, da vuelta todo el parque Cuitlahuac, hasta casi, más bien llegar al eje 6, y eje 6 hasta Gelatao, sobre las torres, a un lado de la colonia Renovación. Si quieres venir a encontrar souvenirs, cosas de abarrotes, y cualquier artículo de necesidad primaria, pues aquí en el Tianguis, te recomiendo que vengas en las mañanas, definitivamente, para que no te agarre el sol, ni la gente. Allí lo puedes observar, muy cerca de este Tianguis, de los Martes, está el hospital veterinario de Iztapalapa, el único hospital veterinario de Iztapalapa. Ahorita te va a pasar una toma de él, ¿vale? Y ahí vemos el Tianguis. Y aquí estamos llegando ya a eje 6, y la calle que entronca para lo que es el Tianguis de la nueva, el nuevo Tianguis de Santa Compa y de Hualco. Esa avenida que ves ahí, donde está el camión verde, es el eje 6, que viene de observatorio. Y allá arriba, donde están esas torres, empieza el Tianguis de la Chachara y ropa y demás, ¿vale? Estamos aquí en el Tianguis y seguimos aquí. La colonia que se ve hacia allá, es renovación, ahí también se hacen los Tianguis los jueves. Se pone muy bien y es parte del Tianguis de hoy martes, aquí en Iztapalapa también. Este es el área de Chacharas, aquí en Santa Cruz, en Iztapalapa, en el nuevo Tianguis de Santa Cruz. Hace ya renovación. Y seguimos aquí en el Tianguis, a ver qué chachareamos el día de hoy, tu amigo el Divino Sangre Suicida. Y seguimos aquí en el Tianguis de Santa Cruz, el fondo que ven es el Parque Cuitláhuac. Ahorita por la pandemia hay muy pocos puestos, pero sigan asistiendo a este Tianguis. La verdad es que se encuentran muy buenas oportunidades. De preferencia ven las mañanas, cuando no hace mucho calor. Y su amigo el Divino sigue aquí en el Tianguis de Santa Cruz, en el nuevo Tianguis de Santa Cruz, en Iztapalapa, hoy martes 8 de septiembre del 2020. Ropa de paca, ropa americana, semi nueva, en muy buenas condiciones, barata. Cuando tengas oportunidad, ven, te date una vuelta, no pasa nada. Seguimos aquí. Si quieres venir a encontrar tenis baratos, aquí hay gran variedad en este Tianguis. Muy buen precio y calidad.